Volver a su tierra natal a brindar un atractivo espectáculo de cierre de verano en el municipio de Niquero fue el principal incentivo para el popular cantante Raúl Lora, quien estuvo acompañado por integrantes del proyecto cultural Raíces Cuaracheros del Palmarito. Un recorrido por temas representativos de su carrera artística, matizados por coreografías llenas de ritmo y autenticidad, fueron acogidas con meneplácito por el público niquereño en este espacio cultural de conclusión de la temporada estival en este territorio del sur grandense. Y más poder hacerlo con el proyecto Raíces, que es un proyecto que aúna y reúne a mucho talento, tres momentos que marcan temas de tres discos diferentes, del disco Bonito y Pegado, del disco Ultrasonido y del disco Colaboraciones también, y también pues tener la oportunidad de que ellos muestren su arte, su talento, además de lo que ya tienen montado coreográficamente con los temas de Raúl Lora, lo que ellos hacen normalmente, porque esto lo estamos grabando, lo vamos a grabar para un compilatorio que Dios mediante pueda servir para colocarlo, además de las redes sociales, que ya es obligado, poder llevarlo a los medios de difusión nacionales. Radicado hace algunos años en La Habana, Raúl Lora, también actor, presentador de televisión y animador de espectáculos, llegó una vez más a la tierra que lo vio nacer para promocionar su amplio repertorio musical y favorecer las propuestas artísticas de cierre del verano. Muy importante poder llegar, ver a mi madre, ver a parte de mi familia que tengo acá, mis amigos, los colegas, ver a ese público que está deseoso, que siempre me responde en la plaza, y bueno, pues poder compartir con el proyecto Raíces Guarachero del Palmarito. El espectáculo de clausura de la etapa vacacional en Niquero, con las llamativas propuestas de Raúl Lora, junto a los jóvenes del proyecto Cultural Raíces, constituyó una conjunción artística para el disfrute de los diversos públicos que apreciaron creatividad y cubanía de inicio a fin de las presentaciones en esta gala de cierre del verano con amor. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.